La victoria por la mínima del Calvo Sotelo puertoyano club de fútbol ante el club deportivo Villacañas en este partido correspondiente a la jornada número 26 del grupo 18 de la tercera división en un partido muy igualado entre dos equipos que buscaron la victoria hay que decir que tampoco hubo grandes ocasiones durante el partido pero eso sí se vio una muy buena versión del conjunto dirigido por Faustino Manzanero por el equipo por parte del equipo visitante. Mientras vemos ya los primeros acercamientos por parte de uno y otro equipo el que va a disparar aquí es el lateral derecho Villacañero ese disparo de Juan Luis que se marcha directamente fuera el primer acercamiento del conjunto dirigido por Andrés Viñas fue este centro lateral de Julio que atrapaba a Rodri sin mayor problemas en esta diagonal que tiraba a Capelo le iba a ceder el balón a Luis Alberto sin embargo el árbitro que decretaba fuera de juego algo riguroso ese fuera de juego y ese lanzamiento de falta de Rubén que a punto estuvo de sorprender al bueno de Quique Reguero. Este lanzamiento desde el centro del campo fue de Abraham el flamante fichaje del Calvosotelo puertoyano que salió de la partida en este partido importante ante el club deportivo Villacañas. Más ocasiones ahora del conjunto local por mediación de Iván Limón que estuvo muy activo en esa parcela de ataque del Calvosotelo el lanzamiento que se marchaba en cualquier caso muy encima de la meta defendida por Rodri. Llegamos así al tiempo de descanso 45 minutos consumidos de este partido importante evidentemente para los intereses de uno y otro vemos como en este balón que mete Víctor Arribas y va a aprovecharlo de la mejor manera y va a limón para subir el primero en el marcador. Fíjense porque se zafa perfectamente del defensa Olivares y mete ese balón por debajo de las piernas de Rodri para subir el primero como decimos en favor de los puertoyaneros. Y va a limón que anota de esta manera su décimo tanto en ligas muy destacada la temporada que está haciendo el delantero del Calvosotelo puertoyano ya no solo es uno de los jugadores más destacados del conjunto dirigido por Andrés Veña sino también de la categoría de este grupo 18 de la tercera división. El dorsal número 17 aparecía el sol hacía acto de presencia y evidentemente Quique Reguero tenía que tirar de esa gorra para protegerse. Vamos a ver aquí la ocasión más clara quizá para el Club Deportivo Villacañas con ese lanzamiento del dorsal número 7 de Beamud que se estrella directamente en el poste derecho de la meta defendida por Reguero. Beamud que tenía que salir en la segunda parte para intentar empatar el encuentro. Más ocasiones el propio Beamud que se zafaba ahí bien de un defensa y aquí iba a reclamar el Club Deportivo Villacañas esa mano no se apreciaba ni mucho menos bien. También en cualquier caso el juego que continuaba el que lo iba a intentar con este remate era el defensa central George. Se encontraba con Rodri que atrapaba sin apuros. Más ocasiones del Calvosotelo este es Cristian el dorsal número 10 uno de los jugadores también más destacados de la temporada le iban a decretar fuera de juego sin embargo al bueno de Cristian. Más ocasiones ese disparo que se marchaba directamente alto y llegábamos así a los últimos compases del partido. Este va a ser Ángel Luis el que lo iba a probar de media distancia iba a atrapar Quique Reguero como decimos. Ocasiones y acercamientos más que ocasiones del Club Deportivo Villacañas que lo iba a intentar en este último lanzamiento por mediación de Fran y se iba a marchar directamente fuera. Como decimos importante victoria del Calvosotelo puertollano que suma de esta manera tres puntos le sitúan con 40 puntos en la tabla clasificatoria. Es séptimo a día de hoy en este grupo 18 de la tercera división a tan solo 5 después del empate del Club Deportivo Toledo ante el Club Deportivo Manchego mientras que el Villacañas va a tener que pelear y mucho para huir de esos puestos de descenso de categoría. Gracias. 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 Gracias.